siguen llegando los blindados los armamentos se siguen agrupando las tropas allí en kharkov que fue como saben ustedes liberadas por parte fue liberada por el ejército del títere y otro que los rusos se replegaron están llegando refuerzos y están llegando allí vemos las imágenes blindados tanques para lo que pudiera ser una de las mayores batallas de esta confrontación la mayoría de ellos tanques de la otan blindados de la otan ya la guerra pasó del títere comediante a la otan con los británicos los polacos y el país del norte con lo cual con lo cual allí estamos viendo los cañones autopropulsados polacos y los blindados jumbi del país de las hamburguesas llegando a kharkov para tratar de que esa pradera que fue ya conquistada o reconquistada no se pierda y eso es muy importante porque ahora gran parte del bombardeo se va a situar en esa zona para no dejar que se amplíe este territorio de parte de los rusos pero también para mantenerlos embolsados allí se está hablando de que en esa región conquistada se lanzó una ofensiva de más de 30 40 mil soldados es lo que se dice en las estimaciones que hacen los distintos portales especialistas en esta materia militar la mayor en lo que va de guerra y vamos a ver cómo hacen para resguardar y cómo hace la otan para defender estos territorios porque la tiene bastante difícil toda vez que aparentemente los rusos están avanzando en distintas líneas y van a retomar en los próximos días esta región que tácticamente todo indica fue dejada en libertad para luego contraatacar vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero conclusiones y respuesta de todos ustedes muchas gracias será hasta la próxima